La invasión a Ucrania ha llevado a muchas marcas occidentales a retirarse de Rusia, pero todavía hay varias empresas que mantienen sus negocios allí. Veamos por qué no pueden salir de Rusia. Burger King tiene abiertos 800 locales, muchos de ellos franquicias, atadas a contratos con terceros que les impide retirarse. La empresa propietaria de Kentucky Fried Chicken y Pizza Hut anunció que tampoco cerrará sus más de mil restaurantes, la mayoría franquicias difíciles de romper. Otras multinacionales que han decidido mantener sus operaciones en Rusia son la cadena de hoteles Marriott, que también está atada a acuerdos de franquicia, la gigante del tabaco Philip Morris y la firma francesa Danone, el fabricante de yogures más grande del mundo, que anunció que no hará más inversiones en Rusia, pero seguirá vendiendo sus productos. Tanto Burger King como Kentucky Fried Chicken se han comprometido a destinar al menos parte de sus ganancias a ayuda humanitaria. Más adelante le contamos cómo empresas latinas están contribuyendo con la crisis en Ucrania.